Buenos días familia, ¿cómo estáis? Vamos con un nuevo vídeo, con un nuevo vlog Y venga, comenzamos Dentro vídeo Mamá Mamá Joder, macho Me quieres acojonar, ¿eh? Mamá Madre mía, que me va a dar algo eso ¿Cómo me haces eso? ¿Cómo me haces eso? De esa manera ¿Quieres que me dé un puto ataque? Ay Ay, Dios mío Que me da algo Mira Se acojonar Digo que no me haces el pie ni nada Solamente la sombra He visto algo corriendo payaso, lo juro Fíjate lo que he visto yo Ay, que me he dado algo Madre mía Blanca, venga, comenzamos Dentro vídeo Ay, qué mala Te vas a cagar lo que te tengo que hacer Te la voy a devolver Os aseguro que es uno de De los sustos más grandes que me acabo de llevar Ay, se le ocurre a mi madre lo que habéis escuchado Asustarme Estaba plenamente dormida ella Pues si le ocurre Vení para acá De repente veo algo Porque me siento observada Claro Y estoy Completamente sola Veo algo De ahí O sea, de ahí Que corre para allá Digo, uy Veo la gata que está ahí mirando Digo, uy Digo, acabo de ver algo corriendo para allá Digo, no puede ser Digo, mamá Bueno, lo que me está viendo Era mi madre que no me hacía una broma Madre mía Se me ha cortado hasta el hambre No sé ni lo que iba a decir Pues nada Sí, risa para ti Se me ha cortado hasta la respiración Me estaba poniendo bala Total Que os quería decir Que voy a desayunar No, no, no pidas porque ya te hemos dado Mírala, mírala Mirarla ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué quieres? No ¿Qué has hecho esta mañana? ¿Eh? ¿Qué ha hecho? Hacese caca ¿Dónde? Se ha hecho caca en el baño Diana no se ha dado cuenta Lo ha pisado Y lo ha restregado por toda la casa Por el comedor Por la cocina Por su habitación Por el baño Así que nada Ha sido llegar Porque justo la he pisado Cuando teníamos que salir Para ir al cole No me ha dado tiempo Nada más que abrir la ventana Entonces He abierto la ventana Nos hemos marchado corriendo Y a la que he llegado Pues me ha tocado fregar toda la casa ¿Por culpa de esta? Sí Me ha tocado fregar la entera Que os quería comentar Que hemos comprado una casa De subastalotes.com Que esta vez es de deportes Las otras cajas Un par ya la compramos nosotros Que era sorpresa Otro par nos enviaron Que también era sorpresa Pero esta que hemos cogido Ahora que la hemos comprado Es de deporte Y por variar un poquito Entonces Son Todo relacionado con el deporte Deportiva Rapa y demás Y no sé si nos llega hoy O nos llega mañana Si nos llega hoy Pues lo vais a ver en este vídeo Y si no Pues lo veréis mañana Y eso que quería comentaros Y a mi madre me ha dado El susto de mi vida En fin ¿Qué tienes que decir? ¡Ay! ¡Qué cara de mala! ¡Qué cara de mala! De verdad Sigo blanca Voy cogiendo un poco de color Qué cojonado, eh O sea De verdad que sí ¿Respirar de nuevo? Sí, 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 sí Que el batido devuelve a fluir Por así ¡Ay! Todo lo vemos Chao Bueno Voy a hacer la comida ¿Qué voy a hacer? Mañana podemos tirar de De cosas de aquí ¿De dónde? De arriba de las verduras Voy a hacer una Verdurita con Merluza ¡Ay! Mejor cambio En vez de verdura sola Voy a hacer Estos ñoquis Con pollo Y verduritas Que se hacen así A la sartén Y mi madre Va a hacer ahí Pequeños ¿No? Sí Pequeñitos 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 Cuidado que le doy A la cabeza A mi hija No te quieras Venga, eh No te quieras Ventar No te quieres Ventar Tu madre se muere Casi esta mañana ¿No te la ha contado? No, no se lo ha contado Tu abuela me ha dado Un susto de muerte Madre mía Hasta que se haga el aceite Te tiras un rato Le voy a poner Un poquito De esta verdura Espérate Que no Lo que Que bien Huele A comer, amor Pam, 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 pam Para, para Papi, pipi, pipi No se ha dado A mi de YouTube Pues a ver Vamos a catarlo A ver que tal Está bueno Para mi gusto Le faltaría un poquito Más de sal Pero Está bien Entonces no le voy a echar más Para no coger más peso Porque la sal Lo tiene líquidos En exceso Buenas sal Música de fondo 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 Ay que bueno Buenas sal familia Bueno en el video de hoy Voy a hacer dos panes de nube Bueno en el video de hoy Voy a hacer pan de nube Ya veis como lo hago Pero os voy a decir Los ingredientes Buenas salas familia Bueno en el video de hoy Os voy a hacer pan de nube Y nada Comenzamos Dentro video Primero de todo Os voy a decir los ingredientes Y las cantidades Para un pan normal De Mediano Necesitamos Tres huevos Diez gramos de maicena Y treinta de Azúcar Pero en mi caso Yo lo voy a hacer Grande Entonces son seis huevos Sesenta gramos de azúcar Y veinte maicena Y yo Tengo Estos huevos Vale Huevos normales Medianos Yo te voy a echar Cincuenta y dos Y más este Que son ocho Pues ya hace sesenta También lo podéis echar Vainilla Que es lo más normal Pero yo Como se acaba de la vainilla Pues ya usar El azúcar Y Ya esto es opcional Echarles Colorante Aunque estos no sé Que hacen aquí Si estos no son los que voy a usar Seguro a buscarnos Ya he hecho Pan de nube Morado Azul Y rosa O sea que Ahora me toca Lo voy a hacer Verde Este verde Que no se enfoca Un bol grande Para mezclar Una lengüeta Un colador La batidora Y yo para Tamizar El azúcar Y la maicena Pues separo El azúcar Y la maicena O al revés En dos tacitas Voy a separar La yema de la clara Y ahora voy a pesar El azul Vale 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 Voy a echar De estas Son como cristalitas Entonces ya nos echó Una lengua Así Así Cien Acá Esto Debe echar El azúcar Y un 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 Vale Se estaba grabando Cómo se hacía El pan Cómo subía Y eso Pero Se ha apagado La cámara A pesar Yo que era Por la batería Total Pero Es que se ha Calentado O sea Se ha calentado Mucho La cámara Entonces Os he parado De grabar La bandeja Está Así Que os voy a enseñar Cómo La pongo Bien Me quema Me quema Me quema Vale La cámara Tiene 27 Baterías Así que Os voy a hacer Súper rápido Así Ahora sí Que tengo Que coger Pisces Me voy a pasar ¿Verdad? Saludos A ver Asi A ver La máquina Tiene Tiene La máquina No, I'll be there wherever you are Cause you shine bright like, you shine bright like A shooting star Everything, everything feels A little bit, a little bit lighter With you, something's letting me heal You're making it, making it brighter Right through the grave You still have a lot of money, you can get back here When I finish, when I finish, when I finish, I go No I'm going to be going to be a lot because I'm going to be there But, yeah, it's all, it's all It's all, it's all, it's all, it's all And the food of today The food of today is Mirate ese pollo con patatas Patatas Con patatas Y voy a sacar el pan del horno No se me va a escuchar mucho Mis cartas son mías Ole, ole, pero chica Pero fíjate en lo que haces, Diana, por tu madre Ay, de verdad Qué cruz Pero prueba luego ¿Y por qué apagas esto? No lo he apagado Hombre, a poco no nos apaga Yo no he chocado Trae Salto, de verdad ¡Vá, no, ya! ¡No lo voy a comer! Esto está bien de carne ¿Qué? ¿Está por dentro? Decoraciones Mira, sal salió Está bueno Parece una base de bizcocho de Mercadona Claro Y ahora lo voy a probar yo Está bueno ¿Cómo se ve? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!